Hola, papá, ¿cómo está? Muy bien, hijo. ¿Y a ti cómo te fue? Todo bien, papá. ¿Usted qué hace? Mirando aquí una foto de tu mamacita. Mira que estás con ella. ¿Qué difícil es decirte adiós? ¿Cómo te extraño? ¿Quién me hará reír? ¿Cómo lo hacías tú? ¿Cómo te extraño? Vives en mi pensamiento. Quiero verte y no te tengo. Este adiós que más por dentro nada me consuela en tu corazón. ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Nunca te olvidaré. ¿Qué no daría por mirarme en el reflejo de tus ojos? Creo oír tu voz y me pongo a llorar como un niño. ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Quién me hará reír? ¿Cómo lo hacías tú? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Quiero verte y no te tengo. Este adiós que más por dentro nada me consuela. ¿Qué no daría por mirarme en el reflejo de tus ojos? Creo oír tu voz. Creo oír tu voz y me pongo a llorar como un niño. ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Vives sin mi pensamiento. Quiero verte y no te tengo. Este adiós que más por dentro nada me consuela. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!